¡A bailar, a bailar, a bailar! Y toco, toco una pareja Yo soy el copero aquel que viene de la sabana Y verse como la noche que se va por la mañana Para encantarle a mi patria me gusta hacerlo con ganas Porque dentro de mi cuerpo hay sangre venezolana Cuando yo canco un joropo el público se entusiasma Apertoran el corral con ganas de pelear brama Voy como el becerro sute de cualquiera vaca mama Lo importante es que vivir bien es ahorropado con una chama ¿Qué sabe burro de chicles y lo que mantica es paja? El viejo Matusalén no tuvo arrugas ni canas Y el venero se conoce así se vaya pa' España Porque uno tiene en el cuero un olorcito a cachama ¡A bailar, tropeado, 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 tropeado! ¡Hop, hop, 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 hop! ¡A por delante! ¡A este cujichote con la cola! ¡A este se prueba con los nervios! ¡Hop, hop, 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 hop! ¡A pa' delante mi gente! ¡A los caballeros! ¡Nacho! ¿Qué pasó, Nacho? ¡Hey! ¡A pa' delante fama! ¡Ale llano! ¡Listo! El que se quiera casar con una de mis hermanas Tiene que netear en pelo una potra en calazana Sale un beso todos los días en el pico una caimana Dormir con una purita es por lo menos dos semanas Con tres mujeres bonitas, jovencitas y medianas El que se case con Julia, carga con Oceza y Juana Como nacieron trillizas, comparten una manzana Y así quieren compartir un hombre en una misma cama Riegan, lavan y planchas, siembren topo y auyema Y netían caballo y mula y barrián una orejana Pero ayer tarde me dijo una bruja colombiana Que el que tiene tres mujeres por ley alguna lo engaña ¡Hop! ¡Hop! ¡Arellano! ¡Arco Afama! ¡Hipto! ¡Hop! ¡Alante! ¡Hop! 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 A Malaya una muchacha y un beso a mata guayaba Para pasarme la noche como pónima en matapalos Chubaco, tumba, arhuato, sa man Que tumba los rayos Un mogo pa' coger cría de noro con guacamayo Recuerdo cuando mi abuelo tuvo que vender el sembo Porque la noche anterior se bebió el dinero en claro Y ese otro día no tenía ni para hacer el mercado Borracho no escupe lejos ni se fija donde iba a robo ¿Dónde estará mi pilón que me robó mi toqueño? Lo tomé por tres botellas de aguaciente lavagaño Y hago para denunciarlo si no le habló al comisario Tanto que me había costado que conseguiese más aguán a robo ¡Arpa! 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 ¡Arriba bailadores y bailadoras! ¡De mi Valle de La Pacua, Cuárico, Venezuela! ¡Hop! ¡Ajá! ¡Alea en el día! ¡Arpa! 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 ¡Ok! 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 ¡Dáva! ¡Abelan! ¡Sí! ¡Ok! ¡Ok! ¡Alea en este día! ¡Alea en este día! ¡Ok! 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 ¡Alea en este día! Amalayo no estar obrado, una silla y un caballo Para colgarlo en la manga y dejarlo malconado Que se escuchen los aplausos del público alborotado Y la reina del coleo me dio un besito en los labios El llanero que llanero será pa' desparrondeando Yo como soy uno de esos parranteos y de nadie hablo Cumplo usted con su mujer que yo a la mía no le fallo Quien no cuida lo que tiene se puede quedar pelando El que quiera conseguir mujer con dinero y carro Llévele una serenata la noche del 3 de mayo Y para que crean ustedes métale mucho arcojado Pa' que respete el puñado de las costumbres de millao ¡Aplausos por esos bailadores y bailadores!